¿Tú, Nick? ¿Cómo acabaste metido en este mundo de las bandas? Tampoco me gusta hablar del pasado. Se crió sin el cariño de una madre y se fugó de casa. Quería ser un rebelde. Ahí te quedas, hermanita. Para aguantarte, tu madre te tiene que querer mucho. Sabrás tú lo que es el cariño de una madre. ¿Qué haces? ¿Me vas a volver a echarle el coche? ¿Te pega? Odio a la estrella. Eres tú el que se acerca y tengo que ser yo la que lo evite. No sé qué coño me pasa. Todas estas gilipollas es que ya se son por ti, ¿verdad? La próxima vez te procura mantener a la copa en tu casa, ¿vale? ¿Qué coño es esto? ¿Qué pasa? ¿Te sorprende que haya podido llegar aquí o qué? Es una forma de desahogarme. ¿De qué? ¿Qué puto trauma tienes en la cabeza que te tienes que desahogar así, Nick? Te daría un consejo de loco. Perfecto. ¿Tú qué? ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.